La Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Servicio de Administración Tributaria informó que este sábado 1 de julio entró en vigor la nueva factura versión 3.3. No obstante, los contribuyentes pueden continuar emitiendo la versión anterior hasta el 30 de noviembre del 2017. Para facilitar el proceso de facturación, ya está disponible en el portal de internet del SAT, la herramienta gratuita que les permite emitir la factura, con las nuevas especificaciones. Además, están publicados ahí los datos de 20 proveedores autorizados de certificación que al momento ya están listos para ofrecer este servicio. Es importante recordar que la emisión de facturas con el complemento de recepción de pagos es opcional a partir del 1 de julio. Son en la versión 3.3 de factura y obligatoria a partir del 1 de diciembre del 2017. La nueva factura mejora y hace más fácil su uso tanto para los contribuyentes como para el SAT. Toda la información sobre la actualización está disponible para su consulta y descarga en el portal del SAT. Notivision.